Es increíble pensar que todo gira en torno a un humilde grano de maíz. Que cada una de sus semillas es básicamente una manera de almacenar la energía del sol en forma de almidón. Que cada grano es una batería solar diminuta desarrollada a lo largo de más de 10.000 años de investigación. Y que puede transformarse en mucho más. Más alimento, más combustible, más posibilidades. Doblado al español en Sivisa Media. Sivisa Media.